La nueva constitución de la Ciudad de México nos impone una obligación a los legisladores locales. Nos dice que a más tardar en diciembre de 2019 tendremos que entrar al análisis de la división de las alcaldías según el equilibrio poblacional, es decir, todas tienen que tener la misma población y es por ello que entraremos a este análisis en las delegaciones particularmente de Estapalapa, de Gustavo Madero, de Álvaro Obergón y también de Coyoacán, Tlalpan y aquellas que se necesite hacer la reflexión. Nosotros estamos por el cumplimiento de la constitución, que sí nos demos ese mandato, que cumplamos el mandato y sí entremos a este análisis. El partido oficial ha dicho dos cosas. Una, que no le quiera entrar a este análisis, que no quiere dividir las alcaldías o bien que intentará aplazar estos términos constitucionales. Desde Acción Nacional estamos por que sí se cumpla este mandato y respetemos nuestra constitución y por eso invitamos a todos los vecinos a que participen en los foros que se estarán abriendo a efecto de que recabemos sus opiniones y sepamos el interés de ustedes. La idea de todo esto es que tengamos mejores alcaldías, mejores servicios, gobiernos con mayor proximidad y que atiendan eficientemente, eficazmente la problemática de nuestros vecinos y nuestras colonias. Gracias.